La cuestión, yo voy a decir, en vez de decir, el Simón dice, voy a decir, el Yeshone dice, ¿vale? Si yo, por ejemplo, digo, Simón dice, y alguien hace lo que digo, no vale, ¿vale? Sí, o sea, solamente si, por ejemplo, digo, Simón dice que saltéis, y alguien salta, ese lo mato, ¿vale? Y ese, directamente, cuando renazca, se va a quedar eliminado, ¿vale? Se va a quedar fuera de donde estemos. Y si digo, el Yeshone dice, si digo, eh, 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 si digo, sí, lo agrego, si digo, el Yeshone dice, ¿vale? Lo tendréis que hacer, y si yo veo a alguien que lo hace tarde o que se equivoca, a ese lo mataré, ¿vale? Parece que está entendido. Vamos a ver, aquí van a rodar cabezas, ¿eh? Tiene pinta de que vayan a rodar cabezas. Vale, chicos, vamos a empezar el juego, ¿vale? Recordad, solo vale cuando diga, el Yeshone dice, si digo, Simón dice, no vale, ¿entendido? Si, por ejemplo, alguien se agacha o a cuchilla va a hacer algo, ese está muerto, ¿eh? Porque no habré dicho nada de eso. Vamos, lo hemos entendido, ¿no? Vale, eh, Simón dice que saltéis. Vale, parece que lo habéis entendido. Simón dice que saltéis. Pues este se ha saltado. ¡Ey, ey, ey! No se agachéis, que nadie se agache, ¿eh? Que nadie se agache, que me lo cargo. El que se agache me lo cargo. Ese que se queda atrás, ese se pone encima del caza. El Yeshone dice que os agachéis. Pero, ¿por qué coño saltáis? He dicho que os agachéis, cabrones. ¿Qué os mata? Me cago en Dios, esto, esto, esto no lo voy a poner porque si no ya estaríais todos muertos. A ver, señores, esto es muy sencillo. Si el Yeshone dice que os agachéis, os quedáis agachados. No he dicho que os levantéis, ¿no? Vale, a ver, el Yeshone dice que os tumbéis. ¿Qué os tumbéis? Eh, tío, no me has de modo. Es que haces el lado tuyo, ¿eh? Vale, tú. ¿Puedo estar de verdugo contigo? El Yeshone ha ido a lado tuyo. Pero si meto un modo. Claro, pero te has levantado luego. ¿Qué quieres que haga? Si no te quedas tumbado. Si están todos tumbados como gusanos. ¡Vete, vete, vete! ¡Eh, vete, vete, vete a Alcaza, Monchi! Vete a Alcaza, Monchi. Todos encima de Alcaza. Alcaza, 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 Alcaza. No os pongáis nerviosos. Vale. Simón dice que saltéis. ¡Eh, eh! ¡Salud, salud, salud! Pero a una... Eh, por aquí había uno. ¿A una raya también oyes mal o cómo está el rollo? Eh, este que se pone aquí, ¿qué pasa? ¿Brayan, fuera? Fuera, Brian, no me hagas el lío, eh, que te veo. Vale, perfecto, confía. ¿Quién ha dicho eso? ¿Eres roya? ¿Crees que vas a ganar? Vale. El yes dice que os tumbéis. El yes dice que saltéis. Sí, tío, ha ganado Estrategic, tío. Todos muertos, tío. ¿Cómo se ha saltado? Claro, tío. Ganador Estrategic, tío. Claro, tío. Pero por qué no... Vale, vamos a hacerlo otra vez. Todos a la posición, todos a la posición. Vale, eh... Simón dice que os suicidéis. ¿Y por qué salta uno por aquí? ¿Por qué salta Kamekaze? Es muerlo. El che... Sí, me ha dicho. Yo quiero una captura matando al yesone. Y la tiene, ya la tiene. Sí, ¿qué hace el otro haciendo los demás, hermano? Vale, señores. Seguimos, seguimos, seguimos. Este ya está eliminado, ¿eh? Alcaza. Eh, eh, Alcaza, Alcaza, máquina. Vete a Alcaza, Alcaza, tranquilo. Vete a Alcaza, va, fuera de aquí. Vale, eh... Eh... ¡Agachados! ¡Qué bien! ¿Cómo que no, cabrón? Que te he visto, hombre. Que está grabado. Eh, fuera que te veo. Eh, no se te agaché, que te mato. Eh, Ibanico, cuidadín. Digo que saltéis. Digo que acuchilléis. El yesone dice que acuchilléis. Digo, a ver si ahora se va a matar entre vosotros. No os matéis, ¿eh, cabrones? El yesone dice que le hacéis un tomajo al aire. Eh, no me deis, cabrones. El yes dice que os suicidéis. He dicho al yesone, sniper, cabrón. Ya te has auto matado tú solo. Vale, Brian, ponte la... Brian, que te veo. No me creo yo. Vale. Eh, sigo, continúo, eh. Eh... El yesone... Eh, el yesone dice que os agachéis. Yesone dice que os tumbéis. Uy, 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 uy. Tengo una duda, eh, con Ibanico. Con Ibanico. No te deja. No le deja, pobrecito. El yesone dice que saltéis. Ha merecido uno, eh. El yesone dice que os agachéis. Al último lo pato, eh. ¿Qué? Yesone. Sí, se ha tombado. Se ha tombado uno. Se ha tombado dos. Hay uno tombado. No lo he visto. Se ha metido uno. Tranquilo, tranquilo, está muerto. Vale, el yesone dice que saltéis. El yesone dice que os agachéis. El yesone dice que os tumbéis. Simón dice saltar. Casi. Tío, matan los que no están de aquí, tío. Nos hemos echado. El yes dice que os levantéis. El yes dice que hagáis un 360. El yesone dice que hagáis un nosco. Sí, 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 tal cual. Eso estaba pensando, tío. Muy bien, Spirit, tío. Vamos, Spirit, ganador, tío. Menhorabuena, Spirit, tío. Puedes matarme si quieres. Debo, no me mates. Vamos a la posición. En cinco segundos. Si no, acabo el juego. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Kamikaze se puede quedar ahí. Kamikaze está castigado. Él lo sabe, está loco. Él se queda ahí castigado ya. Vale. No, Kamikaze, no vengas, no vengas. No te vuelvas loco, tío. Ay, mira, se está ahí aguchillando el solo. Súper loco. Madre mía. Vale, todos de pie. Todos de pie, señores. Todos de pie, por favor. Empezamos esta en la ronda definitiva y final, eh. Silencio. Silencio. Vale, hasta luego, Kamikaze, tío. Descansa. En paz. Chao, tío. El de Sonia dice que saltéis. Pero, ¿por qué saltéis tanto? El de Sonia dice que os agachéis. Este se ha tumbado, que son los de mí, se ha tumbado. Guau, tío. El Freezer se ha tumbado. Mira. ¿Tú por qué te has levantado? Muy pro. Simón dice que saltéis. Se ha metido uno, se ha metido. Ajá. Solítate, eso es. Vale. Bueno, ya he perdido todas mis oportunidades. El Yes dice que saltéis. Pero... Qué bien, muerdo. El Yes dice que tiráis un balístico al cielo. Mano, demoro. El Yes ahora dice que tiráis un tomajado. El Yes dice que os suicidéis. Eh, fuera de aquí, fuera de aquí, kamikaze. Simón dice que os tumbéis. Simón dice que saltéis. Eh, ¿dónde vas tú? Que te veo, que te veo muy solo. Cuídate. No, no, perdón, perdón, perdón. Simón dice que os tumbéis otra vez. Yesone dice que saltéis y que os tumbéis. Eh, eh, eh. Muerto, Naim. Sucidate, si no se va a acabar la partida. Eh, eh, ¿por qué te levantas? Estrategia y muerto. Vale, fuera. Sucidate, sucidate. Sucidate, sucidate. Y cate de pie. Cate de pie. Sí, hombre. A ver. Dejadlo, dejadlo, dejadlo ahí. El Yesone dice que os levantéis. ¿Para quién es? Es que no escucho con este babo, tío. Yo pienso que... Con silencialo, tío. Si es que no es mi culpa que no escuches, tío. No, no, es que... No es mi culpa, desde luego, que no es, tío. El Yesone dice que disparéis un nosco. Me voy a confundir con el meiporo este. Yo no tengo franco, Yesone. ¿Quién no tiene franco? Aunque... Aunque... El Yesone dice que os levantéis. Al último me lo cargo, ¿eh? Al último que lo hagan me lo cargo. Simón dice que os tumbéis. ¿Quién no tiene franco? Simón dice que os agachéis otra vez. El Yesone dice que os tumbéis. Ah, muerto. Roberto, Joaquín. Sí, Joaquín está muerto, tío. Yesone dice que... Ah, tú no, pero bueno. Ah, no, sí, eras tú. Joaquín dice que saltéis. Eh, el... El Yesone dice que os pegáis todos a los tubos este de aquí. Eh, 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 aquí hay infiltrados. Hay gente que os ha infiltrado. El Yesone dice que os pongáis de rodillas. Este muerto, este muerto. Tú muerto. ¡Eh! ¿Qué pasa, Odry? Tío, es que hay mucha gente por venir. Tengo que ponerse en una vida, Yesone. Esto está siendo entero, ¿eh? El... 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 El Miami. El FreeSniper. El Theam. Hugo. Naim, fuera. Y el MyPro. La pica hace fuera. Spritz, fuera. MyPro, fuera. ¿Qué pasa, Yesone? MaimPro, a ti te ha matado, cabrón. No, 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 no. El Yesone dice que volváis a vuestras posiciones. Que te veo, Royal. Hijo de puta, el cabrón. Pero agachado, ¿eh? El Yes dice que os suicidéis. Eh, que te veo... Que te veo, que te veo, cami que hace. Espera, no cuela. El Hugo está de pie. El Yesone dice que os tumbéis. Al último me lo cargo, ¿eh? Yes dice que os levantéis. Vale, vale. Yes dice que disparéis. Yesone... No tengo... Yesone dice que disparéis. ¿Puedo suicidarme? Vale, Odryf. Odryf, voy a acabar. No quiero acabar por ti, tío. Que eres patrocinador. Yesone, no tengo franco. Se me ha olvidado poner. ¿Puedo disparar? Yo que sí. Sí, sí me da, cabrón. Es político. Señores, esto se está complicando porque quiero hacer un vídeo con suscriptores, tío. Y al final, si estás todo el rato molestando, no va a haber vídeo con suscriptores. Es súper sencillo. No.